¿Cuál es la posibilidad de que se consolide la alianza? Muy fuertes de competitividad en elección del Estado de México y en la elección de Coahuila es un buen augurio de que la ruta a través de una alianza es una ruta adecuada para darle expectativas a la sociedad mexicana de una opción. Quiero decirles por ejemplo que en la elección de 2021 la presencia de la oposición superó en votos al partido del gobierno. Entonces claro que hay posibilidades de victoria y una gran competitividad si consolidamos la alianza. Cada elección es distinta, cada elección se da en función de una realidad concreta, de un momento histórico determinado, de candidatos específicos. Sin duda todas las elecciones tienen, generan un ambiente pero yo creo que cada elección es distinta. Me parece que ese es un desafío para todas las organizaciones políticas. Creo que es fundamental que los ciudadanos analicen las biografías, conozcan a los candidatos. Estas elecciones en el mundo nos han demostrado que son elecciones más de personas que de partidos. Entonces creo que hay que contrastar las biografías, hay que contrastar quienes tienen capacidad para gobernar, quienes no tienen cola que le pisen, quienes van a funcionar con verdadera autonomía. Y creo que eso, y conductas que hayan sido congruentes a lo largo de toda una vida, eso es lo que puede permitir generar la confianza. Gracias. Pues como le dije, la posibilidad de hacer la coalición para el relevo y el gobierno federal es una posibilidad que creemos que es la correcta, creemos que potenciarán la capacidad de competencia, pero la alianza más importante es con las sociedades, con la gente, con el pueblo, es con la ciudadanía que la gente se decida a salir a votar. Y si quieren modificar la situación, que salga y vote por una opción de verdadera transformación. Gracias. Mire, yo soy una gente con experiencia, soy una gente que he presidido un poder, el poder legislativo, que he gobernado un estado, que soy convencida del federalismo, que he sido embajadora, tengo experiencia diplomática, que presidí un parlamento internacional, tengo la emoción, el amor a México, la decisión y el carácter, para que si la sociedad mexicana considera que soy una opción, pueda ser presidenta de México. Gracias. Gracias.